Muy buen domingo para todos, esto es Check-in TV y hoy vamos a conocer más ciudades de Italia y además te vamos a contar toda la actualidad del sector turístico de Argentina. Por supuesto, como siempre, te vamos a dar muchas ganas de viajar, así que quédate con nosotros y disfruta de un bloque uno imperdible. ¡Viví un verano divino con Cordobesa! Con promos en hotelería, festivales y teatros, parques recreativos y gastronomía. Más info en bancor.com.ar Yo soy Isabela Escapini Pagundis, soy comercial del hotel Eco Catarata Resort by San Juan, que pertenece a la cadena San Juan Hoteles en Brasil, en Foz de Iguazú. Inauguramos recién el año pasado y estamos apostando todas nuestras fichas en esta retomada del turismo y también en nuestro destino de Iguazú que es tan importante. Estamos ubicados en el corredor turístico que sería la avenida Cataratas, que es de facto acceso a los principales puntos turísticos Cataratas, Argentina, así como el aeropuerto. El hotel cuenta con 226 hermosas habitaciones. Tenemos también dos restaurantes, uno para 350 personas, otro para 280. Tenemos espadas, sauna seca y húmeda. Tenemos una área muy amplia, mucho verde. Tenemos también cinco piscinas. Dentro de ellas hay una que es con borda infinita y es muy grande, muy linda, con bar mojado. Contamos con cinco bares, cancha de tenis. Tenemos dos canchas nuevas de bicho y tenis que recién inauguramos. Es relax porque el hotel, además que sea muy amplio, tiene mucho espacio verde. Entonces tenemos una linda vista, una hermosa vista. El atardecer de ahí es un espectáculo. Es la tranquilidad, la calidad del servicio, la modernidad porque es un edificio totalmente moderno. Y el tema de las personas que son muy acogedoras. O sea, todo nuestro personal, todos nuestros colaboradores del hotel, ellos son entrenados para atender con ese calor humano. O sea, con la receptividad, haciendo con que el huésped se sienta en su segunda casa. Entonces, es traer ese calor humano que muchas veces nos falta. Entonces, tratamos de traer eso a nuestros huéspedes que se sientan en su casa. Les invito a todos a conocer el Eco Cataratas Resort by San Juan, que está en uno de los destinos más lindos del mundo, que es Foz de Iguazú. Estamos sobre la avenida Cataratas. Es el más nuevo resort, muy completito y está esperando por fin. Villa Carlos Paz, verano 2023. La libertad de elegir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Facundo García, de Animal Travel. Hoy les voy a presentar nuestro tour Península Valdés. El mismo comienza cuando los pasamos a buscar por su hotel. La primera parada que haremos es en el puesto de control del desempeño, donde abandaremos la entrada a la reserva. Luego de 15 minutos, arribaremos al centro de interpretación Carlos A. Meguino, en la parte más angosta de la península. En este centro encontraremos un mirador, donde podremos ver los dos golfos al mismo tiempo y la isla de pájaros. También diferentes salas con información sobre la fauna y flora de la zona, un esqueleto de ballena. Y también desde aquí partiremos a Punta Norte, donde avistaremos diferente tipo de fauna, aves y unas vistas increíbles de la península. Estamos en la entrada de la unidad operativa Punta Norte. En este lugar, las orcas realizan los varamientos intencionales que son únicos en el mundo. Aquí, durante los meses de agosto o septiembre, encontraremos elefantes marinos que vienen a reproducirse y las hembras a tener las crías. En diciembre se produce un cambio de los elefantes a los lobos marinos. Los elefantes se van yendo y empiezan a llegar los lobos marinos a reproducirse. Y, posteriormente, durante los meses de marzo o abril, es cuando tenemos más posibilidades de ver orcas en este lugar. Estamos en la unidad operativa Punta Cantor y es el lugar elegido para el almuerzo. En el emparador de Juan tendremos el tiempo para almorzar o también se puede traer su vianda y comer en los lugares establecidos. En este lugar tendremos dos miradores para ver elefantes marinos, un sendero de interpretación de flora. Ahora, también tendremos la posibilidad de ver orcas si la suerte nos acompaña. Como podemos ver ahora, la marea baja deja apreciar el afloramiento de piedra, que funciona como una protección natural tanto para los lobos como elefantes marinos, en Careta Valdés y en Punta Norte. Es por esto que eligen estos lugares para reproducirse. Ahora, con la marea alta, todo cambia. Las orcas pueden pasar por arriba de las piedras, dejándolos vulnerables. Esta es una parada donde vemos entrar el agua a la caleta Valdés. Las orcas también frecuentan este lugar y la podremos ver tal vez a una distancia privilegiada. Estamos en el emparador Pingüinos. En este lugar, siempre dependiendo la época del año, podremos verlos en diferentes comportamientos. Incubando sus huevos, luego criando sus pichones, llegarán también juveniles a cambiar la pluma. Desde este lugar, partimos hacia Puerto Pirámides para hacer el avistaje de ballenas embarcadas. Nos encontramos en Puerto Pirámides, el único lugar poblado de la península. Este es el lugar donde nos embarcaremos para el avistaje de ballenas. El avistaje es una salida de una hora treinta aproximadamente, donde iremos en busca de las ballenas. Lo característico de esta ballena es su curiosidad. Y esto hace que a veces la ballena interactúe con la lancha, brindándonos un espectáculo a veces único, de saltos, colas, acercamientos a la embarcación. Es muy lindo, la verdad, embarcarse para ver ballenas. Desde Animal Travel los esperamos a disfrutar esta hermosa experiencia de fauna en libertad, tanto costera, terrestre como embarcada. Los esperamos. Mi nombre es Marcelo Batilana. Les quería dar la bienvenida a Puerto Pirámides, Península Valdez, en la provincia de Chubut. Junto con mi socia Gerardín Eimi, en el año 2015 decidimos tomar el compromiso de construir un hotel totalmente sustentable desde el inicio. Es por eso que todas las decisiones que tomamos con Océano Patagonia tienden a generar ese triple impacto, no solamente tener un negocio económicamente redituable, sino también generar un compromiso por el lugar donde estamos desenvolviendo nuestra actividad, la parte social y también ambiental. Con este último punto hicimos una inversión muy grande para reducir el impacto que generamos sobre los consumos energéticos y el agua principalmente. También hicimos una inversión hablando del ahorro energético, lo que tiene que ver con paneles fotovoltaicos para lo que son los muebles, las camas, los respaldos de cama, las sillas, las mesas, los interiores de placar. Compramos una demolición de un conventillo de la boca, con lo cual cumplimos con esa reutilización de materiales que es bastante importante en este concepto de cuidado y responsabilidad ambiental. Son maderas que tienen más de 100 años y además de ser muy lindo y muy cálido hace que no haya que talar nuevos árboles para generar más madera. Todo esto nos valió ser reconocido por la provincia de Chubut, el proyecto más innovador, lo que tiene que ver con hotelería sustentable. En el año 2017 salimos segundos en el concurso de hotelería sustentable a nivel nacional que organiza la Asociación de Hotelería y Turismo, la HT. Un hotel de Córdoba fue primero, nosotros en segundo lugar y el Hotel Faena de Buenos Aires en el tercer puesto. Yo, digamos, tenía mi empresa en Buenos Aires, años de ir al microcentro y pasarme atascado horas y horas en el tráfico. La verdad que uno cuando viene acá, primero ya el aire es distinto, el contacto con los animales, ir caminando por este pueblo divino que es Puerto Pirámides y la sensación de descansar y de relajarte, no la sentís en otros lugares. Los invitamos a Península Valdez en Puerto Pirámides y en Océano Patagonia vamos a hacer que su estadía sea inolvidable. Los esperamos. Muchas gracias. Con estas noticias los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como CheckinTVOK. No te olvides que estamos tanto en Facebook como en Instagram y además tenemos un canal de YouTube. por si te interesa seguir viendo algunas de las notas que compartimos en este programa. Nos vemos en un ratito. Seguí todos nuestros viajes en Instagram. Nos encontrás como CheckinTVOK.